Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Este año los capitalinos también podrán disfrutar y celebrar la tradicional apertura de la Presa de la Hoya y el Día de San Ignacio de Loyola, mejor conocido como el Día de la Cueva. Estas fiestas tradicionales, que fueron suspendidas el año pasado por la pandemia de COVID-19, están volviendo a tomar su lugar entre las actividades sociales, aunque la pandemia sigue sin estar controlada. El director de Cultura y Educación del Gobierno Municipal, Jesús Antonio Borja, indicó que los capitalinos están ávidos de recuperar las actividades de la ciudad y muestra de ello es la gran respuesta que han tenido en la programación de las fiestas de San Juan. En ese sentido, comentó que la Presa de la Hoya se encuentra a su máxima capacidad, lo que permitirá que la apertura se lleve a cabo el día que marca la tradición, el primer lunes de julio. Sin embargo, aunque dijo, hay las condiciones para que se lleve a cabo en esa fecha, será el alcalde Alejandro Navarro quien determine cuándo se realizará. Para el 31 de julio, confirmó también que se va a recuperar la celebración del Día de la Cueva, que el año pasado se limitó solo a juegos pirotécnicos. En las últimas horas, en el estado, solo los municipios de Irapuato y León confirmaron un paciente cada uno que dio positivo a coronavirus. En este descenso, que registra la Secretaría de Salud de Guanajuato, se ubican también las defunciones con tres pacientes más que no lograron recuperarse, originarios de Cortazar, Tarandacuao y León. De forma general, se alcanzaron los 133.908 casos acumulados en lo que va de la contingencia sanitaria, así como 11.231 defunciones. Sin embargo, quedan todavía casos por estudiar, 438 pacientes en espera de su resultado. Por otro lado, en la entidad permanecen 251 casos activos, es decir, que aún pueden contagiar, y hasta ahora suman 122.463 pacientes ya recuperados. Los 10 pueblos mágicos que tienen esta categoría en Guanajuato deberán cumplir con nuevos protocolos para continuar con este registro, ahora enfocados a la sustentabilidad. Carmen Nava, directora del Comité Nacional de Pueblos Mágicos, explicó que este año la federación será más estricta en el cumplimiento del manejo de residuos sólidos y tener plantas de tratamiento. Será en octubre cuando salga la publicación de protocolos para que los municipios alisten su cumplimiento. De no hacerlo, pierden el registro como pueblo mágico, aunque al cumplirlo se les vuelve a otorgar. En el caso de Guanajuato, tocará a los seis pueblos que cambian de administración, como en Ford, Yuriria, Dolores Hidalgo, Salvatierra, San Luis de la Paz y Purísima del Rincón. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.